Los cursos de natación para la temporada 2017 tendrán la siguiente programación. Cursos de natación en Villa del Río, el primer curso del 3 al 21 de julio, podrán ser cursos de adultos, cursos de aprendizaje y perfeccionamiento, cursos de iniciación y bebés, cursos de iniciación, aprendizaje y bebés y cursos de perfeccionamiento para adultos. Y el segundo curso, con igual número de categorías, se va a realizar del 24 de julio al 11 de agosto. El precio para los niños menores de 5 años es de 31 euros, para las personas mayores de 6 años 28 euros, para pensionistas 15 euros. A partir del 5 de junio en la piscina cubierta, cursos de natación en Villa del Río, temporada de verano 2017.